Sin referencias en el mercado norteamericano por la festividad de Martin Luther King, las bolsas europeas han cerrado con un 0,6% de media de avance, con el DAX en Frankfurt celebrando máximos históricos por encima de los 10.200 puntos. El IBEX 65 ha subido también un 1,18% hasta los 10.157 puntos. En un mercado que ya parece descontar, la compra de bonos de Mario Draghi. Se especula sobre la cantidad, pero lo que los expertos están esperando es conocer los detalles. Exactamente qué plazos, con qué condiciones se hará esta compra de bonos. En el IBEX 35 los valores que más suben, Grifols, SACIR y Telefónica, que está en estos momentos negociando la venta de su filial británica. En el otro lado de la balanza tenemos a Técnicas Reunidas, que ha liderado las pérdidas con una depreciación de más del 4%. Bolsas y Mercados Españoles y Arcelor también tienen retrocesos, pero de alrededor del punto porcentual. Para César Nuez, analista técnico, hoy no ha sido el mejor día para que el IBEX 35 supere sus resistencias, ya que con el mercado norteamericano cerrado, este avance hace perder fuerza a la figura. Para él la tendencia sigue siendo bajista. Ya saben que se pueden seguir informando de toda la información financiera aquí en bolsamania.com.